¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, cielo! ¡Qué bonita, luna! ¡Qué bonito, sol! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo ¡Ven, juntito a mí! Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más, amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto ¡Qué bonito, amor! Al pasar el tiempo Nos cambia la vida Te he visto crecer Cambiar a mujer Cambiar a mujer Cuando ayer Eras mi niña Y se apodera Y se apodera de mí Una nostalgia Que a veces duele Cuando te imagino Toda una mujer Que corre, que va Y que viene Y una lágrima De orgullo Pasan por mi mejilla Orgulloso de mirar A la pequeña Que fue mi niña Y es toda una mujer Ya pasaron los años Aquellas noches Cuando dormías Entre los brazos De mamá y papá Y es toda una mujer Arrodillo mi voz Diciendo Mirando al cielo Yo doy las gracias Por la dicha Que me permitió El orgullo De verte crecer Hijita amada Estar contigo Hasta este día Quedé en mi brazo Y ante el altar Hay una bendición Por ti Que cumples Quince años Lloran mis ojos Tiemblan mis manos Es porque voy Agradeciendo a Dios Hijo mía ¿Recuerdas Cuando te decía Que sí Que no Que no podías tener No, obvio Que sí Solo era una broma Mi amor Dios bendiga Tu alma de niño Hoy te pasas A ser Toda una mujer Como te llama Tu домой Vamos la trilográ Como te llamas El esp�� Te cará다가 Puede Estar contigo Tribúmen Coisa Totó No